Bueno amigos, el día de hoy traemos una entrevista muy interesante, la verdad es que hay una película que está por estrenarse en algunos cines en América Latina y me encuentro precisamente con el actor principal de esta película. Se trata de la historia de Luis Palau que es un hombre muy reconocido en toda Latinoamérica por compartir ese mensaje del amor de Dios a millones de personas y bueno hoy estoy hablando con Gastón Pauz, él es un actor, empezó como presentador en televisión y tienes una trayectoria increíble y que bueno conocerte y que bueno que estés también aquí en la ciudad de Houston, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿cómo estás vos? Muy bien, yo muy contento de estar acá, gracias por venir ustedes también, nosotros hicimos la película con mucho orgullo, con mucho amor, pero también necesitamos que la gente se entere así que de alguna manera es un trabajo compartido, nosotros hacer la película y ustedes poder promocionarla para nosotros es fundamental, muy orgullosos como dije de la película, de lo que contamos en la película en este momento de la humanidad, seguir hablando de Dios, seguir hablando de luz, de esperanza, de paz, de hermandad, es fundamental, así que todos los que formamos parte de la película, estamos primero agradecidos a Dios por el llamado, porque nos haya convocado y segundo además por estar representando a Luis Palau, a quien admiramos y queremos. Bueno, yo sé que tú inicialmente conociste un poco de Luis Palau a través de un documental o algo que hicieron de él, cuéntanos un poquito de eso y después cómo fue que ya te involucraste en la película. En realidad yo hice un documental sobre una visita por un festival que Luis Palau dio en Argentina en el año 2003, no para hablar con Luis Palau, yo no hablé con Luis Palau, hablé con la gente que acudía, que iba a verlo a Luis Palau y a su festival. En ese festival yo estaba en una etapa bastante oscura en mi vida, en el año 2003, un poco oscura, un poco desprolija, consumo de drogas y otras cosas, así que estaba en medio de la gente, había 200.000 personas en el festival y yo me acerqué a hablar con toda la gente que estaba ahí en el festival y toda la gente se acercaba a mí y me decía, Gastón, querés tener un encuentro con Jesús, Gastón, querés tener un encuentro con Dios y yo la verdad que me asusté porque sentía que me iban a llevar a una habitación, que iban a abrir la puerta y que iba a estar Jesús sentado ahí esperándome. Entonces les dije que no y me fui, el programa salió al aire, ese programa documental, fuimos muy respetuosos obviamente con Luis Palau y con su festival y varios años después Palau en otra visita a la Argentina me llamó para agradecerme ese documental, ese programa que yo había hecho y para decirme que bueno, quizá algún día Dios nos cruzaba en el camino, que él deseaba también eso y que ojalá algún día eso pudiera llegar a ocurrir. Ocurrió el año pasado, alguien que está justo detrás de este cartel en este momento que se llama Jorge Escopaso, me llamó desde Miami para decirme, él trabaja en la asociación Palau, para decirme que estaban pensando en una película, que estaban pensando en mí para realizar el papel de Palau. Así que de alguna manera Dios va cruzando los caminos de manera muy misteriosa y por suerte que nosotros como humanos no terminamos de entender. Claro, definitivamente que Dios siempre tiene propósitos muy claves para nuestras vidas, pero ¿cómo ha sido para ti interpretar precisamente un personaje tan reconocido y que quizá no seguiste desde su niñez, pero entonces ahora hacerlo y en vida? Porque hay muchas veces que hacen algún programa, alguna película cuando alguien ya no está, pero hacer ese personaje, ¿cuál ha sido tu experiencia? Inmensa. Por suerte esto que decías es cierto, ¿no? En general los homenajes y las películas biográficas se hacen una vez que la persona ya no está. Los libros y los homenajes. En este caso es un homenaje a una persona que sí está, que todavía, estuve antes de ayer con él, tiene mucho para decir, mucho para dar, para darnos. Dios siguió hace dos días en Portland compartiendo su esperanza, su luz, su amor. Yo la recibo con mucho orgullo también, con mucha humildad. Entonces de alguna manera esta película es un regalo en vida. Es un regalo en vida a Luis, pero es un regalo en vida a través de Luis a Dios, ¿no? Porque Luis también habla así de él mismo. Él lleva la palabra de Dios. Y antes que todos nosotros está ese Creador que nos ha puesto en este camino. Bueno, para ti, ¿qué ha significado conocer un poquito más de esto? Tú nos mencionabas, al principio la gente te decía, ¿puedes tener un encuentro con Jesús? Y tú decías, ¿cómo? Eso suena medio loco. Pero al pasar los años, ¿has tenido algún encuentro con Él o has conocido de una forma diferente? Absolutamente. Muchos años después de ese no mío, de ese decirle que no a la gente, ya en una de las etapas más oscuras y más angustiantes de mi vida, porque el consumo de drogas, para cualquiera que esté ahí del otro lado mirando o escuchando, sabe de qué hablo. Uno termina encontrándose, siempre que consume drogas, en la absoluta oscuridad. Un día, ya desesperado, sin encontrar la salida, levanté mi cabeza y le pedí a Dios que me sacara y que me ayudara a salir de ahí. O sea, dejé entrar a Jesús y a Dios en mi corazón. Entonces, ese es el mensaje. Está ahí y está para llevarnos por el buen camino. Gastón, la mayoría de nuestra audiencia quizá no tiene esa misma fe que tiene Luis Palao, no conoce mucho de lo que Luis Palao es. ¿Por qué la gente debería acudir a los cines y ver esta película? Yo creo que es una simple historia de un hombre que nació en Argentina, en un pueblo muy pequeño, y que pudo llevar adelante su sueño y encontrar su destino. Me parece que es un mensaje para todos, que cada uno de nosotros puede encontrar en Dios la respuesta y llevar adelante una vida digna y prolija. Cuando digo prolija me refiero a sin oscuridades, sin meterse en el lado oscuro de la vida. Gracias, él es Gastón Pulse y desde luego que usted tiene que ver esta película muy próximamente en sus cines. Así es que gracias a ti por estar con nosotros y sigan conectados aquí, entrenos. Gracias. 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 Gracias.